Hola, yo soy Paula, tengo 25 años y vine a Clínica Egos porque me realicé un aumento mamario. Escogí esta clínica porque tenía varias opciones, una amiga mía me la recomendó porque ella también se operó y estaba como entre sus opciones y finalmente me decanté por esta, sobre todo por la cercanía y la profesionalidad que me transmitió todo el equipo en general. Me operé con el doctor Carmona y la consulta genial porque yo venía muy nerviosa, yo para estas cosas soy un poco, así como que me da un poco de miedo, entonces pues él me tranquilizó mucho, yo no paré de preguntarle, me sabía mal incluso hacer tantas preguntas, pero nada, me resolvió todas las dudas, me transmitió muchísima profesionalidad, muchísima tranquilidad y yo creo que esa fue la principal razón por la que finalmente escogí esta clínica. El preoperatorio bien porque al final no son unas pruebas demasiado difíciles, o sea, lo que cuesta igual es estar en ayunas tanto tiempo y tal, y es bastante rápido, o sea, en una mañana ya lo tienes hecho. El postoperatorio sí que es más durillo, la primera semana sinceramente lo pasé un poco mal, estaba en casa, casi no me podía mover y tal, pero fueron eso, los primeros siete días. A partir del séptimo día ya era un dolor como muy residual, de solo en algunos gestos o en algunas posturas, que sí que notaba un poquito de dolor, pero en general ya podía hacer vida normal, de hecho empecé a trabajar a los diez días y porque yo quise, o sea, tenía baja veinte días y al décimo dije, es que me encuentro fenomenal, puedo trabajar perfectamente. Y el primer mes sí que, pues eso, en algunos gestos y así, un poquito de dolor, pero ya luego nada. Y ya te digo, he pasado un verano que como si no me hubiera hecho una operación, yo contentísima. Voy viniendo, vine la primera semana para ver cómo estaban los puntos y así, luego ya una segunda semana después de la operación, que ya me los quitaron, por el surco, me lo hice por el surco y entonces, claro, realmente ahora mismo de frente no se ve, a no ser que te fijes mucho o mires un poco desde abajo, no se ve nada. Y yo creo que eso es lo mejor, porque, o sea, es que no parece que me haya operado. Yo, increíble, o sea, siempre había tenido como mucho complejo y desde que me operé, pues, o sea, yo me veo y me veo diferente, o sea, me queda la ropa como siempre había soñado que me quedara. O, no sé, me miro al espejo y digo, ojo, Linara, me gusta más mi cuerpo. No es que antes no me gustara, pero sí que gracias a operarme el pecho, digo, pues, ahora me gusta muchísimo más. Yo quería algo un poco más acorde con mi cuerpo. En ningún momento yo pensaba en algo muy grande, simplemente, pues, mantener unas proporciones con mi físico y, bueno, yo, claro, yo no tenía mucha idea de todo esto y entonces le fui preguntando y así y, pues, él me dijo que, según lo que yo le había dicho, como quería que fuera mi cuerpo, mi pecho, entre dos medidas de implante diferentes, que él, una vez en la operación, ya, pues, me probaría las dos y, según lo que yo le transmití de la imagen que yo quería, pues, él escogería el tamaño que más, él pensaba que estaría más acorde con lo que quería y acertó totalmente. Mirar y, o sea, no me lo creía al principio, porque digo, o sea, claro, es algo totalmente nuevo. Yo sabía que había entrado a quirófano, que me habían operado, pero, claro, la venda la tienes una noche entera, bueno, casi un día entero realmente y yo me notaba más grande y me notaba, pues, la presión de la venda y tal, pero no me hacía la imagen y ya cuando las vi aluciné, dije, por fin, es lo que quería. Y, de hecho, ya lo he recomendado a amigas mías que también están así dudando y le digo, hazlo, porque para mí es de las mejores decisiones que he tomado nunca. Muy asustada, te voy a mentir si te digo que tranquila, no, estaba muy asustada. Bueno, me dan un poco de cosa, todo el tema de agujas, operaciones y tal, entonces lo paso un poco mal, pero, bueno, me acompañó mi hermana, que también es enfermera, entonces, bueno, pues entre el equipo del hospital y mi hermana, pues yo ya estaba un poco más tranquila, porque la verdad me trataron muy bien, sobre todo abajo en quirófano para tranquilizarme y todo, o sea, un 10, la verdad. ¡Gracias!